Te presentamos al Estado Falcón. Pertenece al sistema coreano, ubicado al noroeste de Venezuela, la capital de Santa Ana de Coro. Entre los numerosos grupos indígenas que ocuparon la zona del Estado Falcón se encuentran los Jirajara y Ajahuas. Estos son politeístas. Por otro lado, encontramos los Ayaman. Su adoración está inclinada a la naturaleza. De ellas se obtienen el sustento. No tan solo estos, sino también aquellos materiales que necesitan para la vida diaria. Las actividades económicas están relacionadas con la industria petrolera, el turismo y la pesca. Entre las problemáticas sociales encontramos una cantidad de casos de homicidios intencionales, extorsión, agresión grave y otro tipo de agresión sexual. Esto es debido a la cultura que en el Estado Falcón se ha establecido, la estructura patriarcal, que enaltece al varón por sobre todas las cosas. Donde los hombres crecen pensando que tienen un papel dominante alimentado por la figura materna, que justifica la subordinación sobre la mujer. Es por esta razón que la mayoría de los casos se inclinan al género femenino. Gracias. Gracias.